A la vista de la unidad que ingresó el corralón se trata de un set Ibiza 2011 plata con inventario 13BR 30047, dos inventarios de la unidad. Vemos su parte frontal, fascia en buen estado, parrilla en buen estado, las dos unidades de luz en buen estado, el cofre en buen estado, el parabrisa en buen estado. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, su doyenta con rines en buen estado, salpicadera en buen estado, puerta delantera en buen estado con su cristal y espejo exterior, puerta trasera en buen estado, su cristal se encuentra roto. Tenemos la parte trasera de la unidad, medallón, tapa de cajuela, sus dos calaveras y la fascia en buen estado. Tenemos el lado derecho de la unidad, dos llantas con rines en buen estado, tapón de gasolina, si lo presenta, sus dos puertas con cristal y espejo exterior en buen estado. La salpicadera se encuentra golpeada a la altura de la llanta. Esta unidad está toda totalmente cerrada, no abre en lo seguro. Tenemos el interior de la unidad, esta unidad es estándar, el tablero en buen estado, asientos delanteros en buen estado también, asientos traseros también en buen estado, quemacoco interior en buen estado. No abren las puertas, está todo cerrado. Tenemos el motor de la unidad, ahí vemos su batería, vemos su computadora, aceite de motor, marca a buen nivel. Radiador y motor ventilador en buen estado.